hola buenas tardes hola qué tal señor todas sus órdenes buenas tardes disculpe lo que pasa es que vi en una de sus redes sociales que hacían aumento de calzado entonces pues vengo la verdad es de lejos a ver si podría hacerme ese trabajo es para mi hijo para el joven este o sea viste el vídeo a uno que subimos que venían de tehuacán puebla creo no donde vienes de cabo san lucas hasta allá una cita médica aprovechamos compramos de hecho los zapatos si quieres que le pongamos el aumento a un solo pie oa los dos a un solo pie ya tienes la medida o no la tienes no si me pudiera ayudar con eso porque la verdad me ha costado encontrar a alguien que pueda hacer este tipo de trabajo muy bien por allá no hay quien te lo haga ok amiga entonces cuando te vas o como como es la situación pues mañana tiene otra cita médica nos vamos el día de mañana o sea salimos ya mañana para cabo san lucas si lo pudiera tener para mañana temprano pasar por ellos y como al mediodía como al mediodía antes porque la salida es a las seis de la tarde las tenemos muy bien y aquí a qué hospital lo traen lo trajimos al hospital de la ceguera hoy y mañana al shiner como se llama el joven justin santiago justin ya tiene ya tiene sueño hola justin muy bien amiga pues es que mira si no la estás poniendo difícil en el tiempo más que nada porque si tenemos algo de trabajo y luego este trabajo no luego no es tan fácil pero miran sólo por tratarse de justin de ustedes que vienen lejos absoluta vemos cómo le hacemos ok deja que venga el meso y que te lo cheque sabes que nada más este hay que sacarla así ya sabes porque aquí va a estar más incómodo allá estaría mejor para estar más a nuestras anchas vamos alex chequemos esa chamba es una chamba tipo la de tehuacán pueblo pero no traen la medida es un chavito que está enfermo en silla de ruedos y quieren que el hijo dice la mamá que no sabe cuánto es de aumento ok no le han recetado me pueden ayudar le digo bueno vamos a ver a ver si te la sabes sí y si no ahorita vemos cómo le hacemos hola cómo está pero en él le sale se nos va a atender con la medida me comentan que no traen de vida no les han dado nunca recetas nunca nada de eso y le dieron un tiempo y la verdad usó un calzado por una medida le dejaron de quedar y ya no pude encontrar quien hiciera ese tipo de trabajo o sea de un principio tenemos 5 centímetros ha cambiado algo de ese tipo para acá no pues no pero pues la verdad este supongo que se puede bajar verdad a ver alejo explícanos qué vas a hacer en estos momentos pues mira como no es un poquito más complicado este trabajo porque no tenemos las medidas lo que nos dan una medida más o menos pero bueno vamos a tener que como medirle al niño pero vamos a tener que tomar como que el aumento que vamos a hacer y vamos a hacerlo como que en vivo ya después le damos forma y todo pero lo que el principio de todo es que tengamos una medida que les sea este material que es este se llama eva es un material de la espuma ultra ligero es especial para aumentos y esto es lo que vamos a hacer aquí este no pesa verdad no no pesa nada no o no justin justin bueno vamos a hacer hola justin te llama justin verdad ¿si? bueno vamos a yo Alejandro, Alex Tú, Justin Muy bien, vamos a hacer algo Como no tenemos la medida Vamos a levantar al niño Lo vamos a poner a que pise Y yo le voy a dar como altura con estas Para saber más o menos cuatro Necesitamos un aproximado Despacito, despacito Hola Justin, te vamos a ayudar Nada más te vas a parar y ya Nada más no te voy a hacer nada Nada más para ti Pisa, pisa ¿Cuál es ese? ¿Quieres que te compres todo? ¿En qué se va a trabajar? ¿En cuáles vas a? ¿En dónde? A los de acá Derecho me dijiste, ¿verdad? Sí, derecho ¿Sí? ¿A este no se le hace nada? No ¿No lleva nada de momento? Bueno, pues sí Ya, ya tengo la medida ¿De qué pasa la medida? Aproximada, sí ¿Ok? Sí Como ven, la amiga viene de tan lejos Y aquí está en Tlalpan Y digo, como es difícil tener la silla de rodas Te lo vamos a hacer de una vez Para que no tengas que dar dos vueltas ¿Qué te parece? Perfecto Dame chance una ahorita Sí Gracias Gracias, ¿eh? Ahorita nos vemos ¿Sabes qué, Ale? Cambio de planes Sí Ahorita la voz oficial acordó con la señorita Que si se las podemos tener ahorita Más que nada ¿Por qué vienen de lejos? La silla de ruedas y todo ¿Cómo ves? Ah, sin ningún problema Pues ya sabes que estamos para ayudar ¿Sale? Ahorita se los hacemos Mira, de una vez vamos a iniciarlos Pues Es el derecho, ¿verdad? Sí Sí, ese es el derecho Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues como pudieron ver Aquí este video me gustó mucho Y la verdad quiero que se haga viral Y no es por, ahora sí que por hacer negocios Sino por hacer el bien Fíjense que esta amiga vio el video de Como nos comentó el que trae vinieron de Tehuacán, Puebla Y se hizo viral Entonces su niñito tiene ese mismo problema Y se dio el descolgón hasta acá A reparadora de calzado El cometa Le vamos a hacer la misma situación Del mismo procedimiento Para que vean Si ustedes tienen un amigo familiar Conocido Que le batalle para hacer este tipo de trabajos Porque no, no todas las reparadoras los hacen Sí, hay muchos colegas que sí se la saben Pero luego no tienen los materiales indicados Miren, este es un material muy especial Para hacer este tipo de trabajos Porque es una suela que se le llama Sola Eva de 70 grados Que es como ligera, liviana, blanda Es especialmente porque si le pones Otro material neolite Otro tipo Les queda muy muy pesado Y esta suelita que se llama Sola Eva de 70 grados Por supuesto cuando la surten Desde Joprisa En esta distribuidora ya saben Que tienen muchísimo material Para lo que es la industria de reparación de calzado Aquí te vamos a dejar sus teléfonos Por aquí abajito Y le hablas a Gerardo El vendedor estrella de esa marca Y él te va a hacer este Te va a mandar un catálogo virtual De todos los materiales que tienen Y si no hasta te lo andan consiguiendo Y aparte tiene envío A toda la república mexicana O también tengo entendido Que luego andan preguntando De Guatemala, Honduras Todo eso Pues también Hay que ver como lo hacemos Pero hasta allá Que te los mande El buen amigo Gerardo Y si aparte le mencionas Que lo viste en reparada Calzado El cometa Regalo sorpresa También esta suelita No la surte En la Este La suela Air Force One Air Force One También en varios colores Negro Ámbar Y liga Un saludo por el buen Gerardo Y allá la empresa Joprisa Bueno Entonces como pudieron ver También ahí Chambeando a todo Lo que da Pegamento chingón Vean nada más Que buena adherencia Tienen Acuérdate que Este pegamento chingón Es receta secreta Ultra secreta De la casa Debido que le metemos Unos catalizadores Para que haga Un pegamento Más Más Chirito Como dicen por ahí A ver mi Alex Entonces ya le metiste La suelita Ahora le da Todo este corte Alrededor Y van a quedar Bien padres Le va a poner Su suelita original Eso también es bien padre Y bien importante Hacerle ese pequeño corte Para que la suela Se vea Lo más original Que se pueda Porque muchos colegas Le ponen una zig zag O le ponen una Crepe nova O alguna otra Pero si tú eres Reparador del calzado Y puedes hacerle así Como nosotros le hicimos Para ponerle la suelita O sea le sacas Como el filetito Así como Fileteando ahí Este La carne Le sacas el filetito Con mucho cuidado Tienes que afilar Padrísimo tu cuchillo Para poder hacer Este tipo de corte Ya después Para que se la vuelvas A pegar Y se vea más padre Y pues Se valore más Chirito El 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 trabajo Le damos Un leve calentón De esta manera Menos más Para que quede Todavía así Para que Esto lo hace Que lo caliente Y que todavía Quede mucho Muchísimo mejor Pegado Vean ahí La concentración De Mielex Para hacer Este tipo De pegado Entonces ahora Lo metemos aquí Ese tip Es importante Para que pegue Sabroso Para que pegue Chulada Ahora sí Hay que meterle ahí La compresión Para que todavía Quede más Más padre Ahora con ese Super cuchillazo De cirujano Le está haciendo Todo el corte Para Porque le tuvimos Que meter 6 centímetros De altura A estos tenis Para que nos diera La cuadratura Que el niño Necesitaba Sale Mira nomás Órale 3 Y falta El otro pedacito Le falta Otro cacho Órale Mielex Échale ganitas Porque Hay que darle La altura Precisa La altura adecuada Que tiene Que están necesitando Este buen amigo Aquí Lo importante Es ayudar Aquí a la gente Pues a manera De lo posible Para que no se vaya Este Decepcionada Que vienen tan lejos ¿Saben de dónde vienen? Ah pues sí Escucharon ¿No? De Cabo San Lucas Que está re lejos Oye Y pues hay que venir En avión Gastar Y vienen a citas médicas Gastar Desayuno Comidas En hospedaje Transporte Imagínate Y luego venir aquí A reparar su calzado Pero pues bueno Por eso le Ahorita le vamos a aplicar Un muy 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 Buen descuento A estos amigos Que vienen con este tipo De discapacidad Que imagínense ya Cuánto le sufren En andar ahí En las banquetas En los camiones En las calles Y entonces pues ya Con ese sufrimiento Ya para qué Verá Para qué más Ahora le vamos a echarle La manito Lo más que se pueda Pegamento chingón Este pegamento chingón Ahora sí anda en friega Anda pegando Por arriba Por abajo Por un lado Por el otro A verme Alex Ahora con la De la Pistola de calor De la marca Craftman Que esa es buenísima Nos ha durado un buen Hay que darle Este otro calentón Para hacer el tipo Vulcanizado Con el pegamento chingón Con sus respectivos Catalizadores Si quieres Venirnos a visitar Estamos en la Alcaldía Magdalena Contreras Al sur de esta Gran y bella Y súper contaminada Ciudad de México Avenida Álvaro Obergón 102 Colonia La Cruz Alcaldía Magdalena Contreras Código postal 10800 Estamos frente Al mercado La Cruz El metro más cercano Que tengamos Que no es tan cercano Es el Miguel Ángel De Quevedo Ahí salen Vagonetas Acá te haces Todavía te vas a hacer Como unos 40 minutos Viniendo del metro Para acá O hasta más Depende del tráfico Que te toque Pero esperemos Que llegues rápido Si quieres visitarnos Miren ahí como Se le está pegando La suela La suela La original Para que queden más padres Y no se vean así Como tan 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 trabajados No vean Nada más Ya nos está dando Ya nos está dando La altura Más la suelita Ya va agarrando La cuadratura Que requieren Ahora Vamos a la entrega Listo Hola Hola que tal amiga Ya pasó el tiempo Vení a ver si ya está listo Ya pasó Tan rápido Pues ya quedó Mira amiga Como ves Es el aumento Aquí que necesitaba El chico Y esperando Que ya con eso Pues pise mejor Mira Aquí le dejamos El mismo La misma suelita Pues para que se siga Viendo más original Si Y pues yo pienso Que ya con esto Este Ya va a quedar Ya va a quedar Padre Si la verdad Quedó muy bonito Que tenía antes No pues si Muchísimas gracias Por haberlo hecho El Pues menos tiempo Y también por el descuento Que nos hizo la verdad Fue Pues bastante para nosotros Y muchas gracias Que bueno amiga Pues mira Aquí la verdad Este tipo de trabajo No nos gusta lucrar O sea realmente Nada más es lo del puro material Y La ganancia Pues aquí no hay ganancia Pero aquí lo importante Es ayudarte a ti Y a todas las familias Que tengan este tipo de De problemas Pues ayudarla A medida de lo posible Ahora sí que Un pequeño garguito de arena Muchísimas gracias Ok amiga Pues muchas gracias por venir Fue recomendado Muchas gracias 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 Y recuerda que Se hacen trabajos No milagros Síganos en redes Comenten Compartan Adiós Adiós Gracias.